Buenas tardes a todos. Hoy es un vivo diferente. No vamos a hablar de los políticos argentinos. De lo que sí vamos a hablar es de historia argentina y también un poco de historia italiana. Está tan unida la Argentina con Italia. Alguna vez el maestro Jorge Luis Borges definió al argentino como un italiano que habla español. Y hoy vamos a charlar con el ex oficial naval y politólogo ítalo-argentino Cayo Mussolini. ¿Por qué? Porque Cayo está acá en la Argentina, está más precisamente en Rosario, porque esta noche va a presentar el libro Italiani de Argentina. Italianos de Argentina. Un libro que te cuenta la historia de aquellos inmigrantes que vinieron a hacer la patria, que construyeron. Es impresionante los datos que hay, desde los padres del creador de la bandera, Manuel Belgrano, y tantos más hombres y mujeres que construyeron lo bueno de nuestro país. Bueno, Cayo, ya estás en Rosario. Yo estoy en Rosario. Gracias por, primero que nada, la invitación. Llegué hace algunos días de Italia y el motivo de mi viaje es presentar este libro. Este libro que nace de la tesis en la universidad de hace muchos años y habla de un tema que es muy familiar para muchísimas personas argentinas, que es el tema de la inmigración, y en este caso la inmigración italiana en Argentina, y lo que en los diferentes sectores hicieron los italianos en casi 200 años de inmigración. Bien, vos sabés que nos ha sorprendido a nosotros. Nosotros estuvimos un poco mostrando las últimas elecciones italianas, donde resultó favorecida Giorgia Meloni, y es impresionante cómo los descendientes de italianos, los argentinos, tengan o no tengan doble ciudadanía, están hambrientos de conocer no solo el pasado, sino también lo que ocurre en Italia. Digo, los lazos no se han cortado. Exactamente. No solo los lazos no se han cortado, se han mantenido y siempre han estado muy presentes. Esta es una de las peculiaridades muy características de la inmigración y de los descendientes italianos en Argentina, que de una manera u otra han siempre estado interesados y siempre se han mantenido al día con lo que pasaba en Italia. Esto lo podemos ver desde las primeras inmigraciones, que por supuesto eran del norte de Italia, y cuando Italia no existía, ya venían a la Argentina. Después estaban las personas que se interesaban de los movimientos políticos en Italia. Después estaban las personas que se dividían, lo mismo también aquí en Argentina, entre republicanos, monárquicos, entre fallistas, antipallistas. Así que la tensión de los argentinos, de los descendientes de italianos hacia Italia, siempre es muy muy alta. Por supuesto, ahora es más fácil porque están los medios, está Internet. Claro. Hace muchos años, por supuesto, había que esperar las noticias que llegaban con el telégrafo, había que imprimirlo en periódicos italianos, que había muchos, de diferentes ideas políticas también, y que la comunidad italiana leía con mucha atención. Cayo, primero me llama la atención tu nombre. ¿Qué significa Cayo? Cayo es un nombre italiano no muy común. En principio era un nombre romano, como muchos de los que nosotros utilizamos. Se puede, bueno, recordar Cayo Giulio Cesare, Cayo Tiberio, Cayo Grasco, Cayo Duilio. Así que hay muchos. No es tan común. Hay otros nombres mucho más comunes, pero es un nombre de origen romano. Hoy te presentaste en Rosario con italianos de Argentina. Tu último libro. Digamos que el título lo pusimos, el título quería que reflejara esta especie de dicotomía que existe en muchas personas argentinas, entre ser argentino descendiente italiano, que es una cosa muy particular. muy particular. El libro surgió de una idea de hace algunos años, de traducirlo al español. El libro nace como mi tesis en ciencias políticas, hace muchos años, en Italia. Y después de haber dado la tesis, regalada o le mandamos los files, hoy en día, como se hace, una persona lo encontró bastante interesante y de ahí decidimos trabajar para traducirlo todo en español con el objetivo de hacer conocer a los más jóvenes todo lo que hicieron los ancestros, los abuelos, los bisabuelos, en las diferentes áreas políticas, culturales, económicas de la Argentina. El libro, al momento, lo vamos a regalar a las instituciones, asociaciones culturales, colegios italianos, para que puedan leer, de una manera bastante fluida y cómoda también, todo lo que fue la inmigración italiana. O bueno, mejor, gran parte de lo que fue la inmigración italiana, porque de cada tema se podría ahondar y se podría hacer... Bueno, vos sabés, Caio, que mientras estás explicando, leo comentarios como, por ejemplo, de Monín y un bajo Lucas, que dice «Mi nono trajo al país la primera estatua de San Pantaleón». Bueno, la presencia de los italianos, digamos, ya se registraban a finales de 1700. Por supuesto, en 1810, 20, 30, ya empezaban a llegar principalmente inmigrantes del norte de Italia, de Liguria, de Piemonte, de Lombardía, para después, cerca de 1850, 1860, empezar las primeras grandes oleadas de inmigrantes, que sí venían al país, principalmente para trabajar en la agricultura, en el campo, y esto en mi libro yo explico todas las razones del porqué. Porque, por supuesto... Bueno, perdón que te interrumpa, pero siempre se habla de la inmigración italiana en Argentina y es peculiar, ¿no? Porque, ¿por qué no se...? Digo, ¿por qué no Venezuela, no Costa Rica y en masividad la mayoría de los italianos eligieron Argentina? ¿Por qué pasaba eso en la década del 20, del 30, del 1915? Bueno, había varias razones, las principales razones estaban conectadas con el territorio, el territorio argentino, que era un territorio inmenso, justo para darles algunas ideas, yo tengo aquí algunas cifras que pueden hacerles pensar un poquito lo que era Argentina en 1820, por ejemplo, que tenía 600.000 habitantes. O sea, estamos hablando de una nación, Argentina tiene una superficie de 2.700.000 kilómetros cuadrados, es casi 10 veces Italia. Bueno, en aquel entonces Argentina tenía una población de 600.000 personas y en 1870 era alrededor de 1.700.000 personas. Si uno ve estos números entiende lo que era una masa inmensa de territorios que necesitaban ser poblados, porque estaba la dicotomía, ¿no?, entre lo que era la barbarie y el, o sea, el campo, el descuido y lo que era la civilización y la civilización por supuesto venía de Europa. Así que siempre hubo mucha atención hacia la inmigración europea, juntando a los varios países, en donde por supuesto Italia, que tenía condiciones económicas muy malas, por toda una serie de razones, encontraba en Argentina un puerto privilegiado. Vos sabés que ahí veo muchos jóvenes del otro lado que nos están llenando de preguntas, aquellos que tengan preguntas históricas, para Cayo, por favor, que las dejen en el cuadrado de preguntas, en el emoticón de preguntas, que ahí vamos a estar respondiendo algunas. Pero Cayo, tenemos una gran influencia en la parla, digamos, en el vocablo cotidiano argentino, y yo quiero que me desburres y me expliques el significado, el origen de algunas, como por ejemplo Tano. ¿Tano significa italiano o no significa italiano? Se le ha dado el significado italiano y por supuesto se identifica un italiano con la palabra Tano, pero curiosamente yo estudiando y cuando empecé a buscar informaciones, además que era algo que desde chiquito, como tú mencionaste antes, yo nací en Argentina, mi mamá era argentina, mi papá italiano, y yo veía a los amigos de mi papá que lo llamaban Tano, y llegó el Tano y yo no entendía Tano, qué significaba. Bueno, Tano, la verdad, la palabra viene de napolitano y fue utilizado para identificar los italianos, pero principalmente los del sur de Italia. Y aquí ya pasa algo curioso porque es muy difícil que en 1870 un argentino de Buenos Aires pudiera entender la diferencia entre uno de Liguria y uno de Campania, ¿no? Así que, ¿quién empezó a llamar de manera casi despectiva los meridionales como Tano? fueron los otros italianos, los del norte, que sí, y existe todavía hoy bastante diferencia entre el norte y el sur. O sea, empezaron a usar el término Tano despectivamente. Exactamente, exactamente. Y debemos acordarnos también que el italiano no fue siempre amado o muy bien recibido, ¿no? también en mi libro yo dedico algunas partes, algunos capítulos muy curiosos en donde se habla muy muy mal de los italianos, en el mismo Martín Fierro que todos conocen. Bueno, perdón, yo estuve leyendo, ojeando italianos de Argentina, vos has hecho un trabajo de recopilación histórica fantástica, ahora la gente que nos está preguntando Edu, ¿dónde lo consigo al libro? Bueno, ya ahí vamos a estar hablando con Cayo de eso, pero el archivo histórico y de datos que ha hecho Cayo en este libro es abismal, es un trabajo fantástico, todos aquellos que venimos, que tenemos, aunque sea una gotita de sangre italiana, es necesario que lo leamos para saber de dónde venimos, cómo se forjaron nuestros antepasados en estas tierras, en nuestra patria, que la hicieron grande, ¿no? Vos hablabas del Martín Fierro y el Martín Fierro tiene estrofas muy despectivas. Exactamente, si uno lee con atención y yo reporté en el libro algunas de las estrofas, se le da al italiano, el papolitano también, como venía llamado, se le ataca mucho porque no sabía estar en el campo, porque tenía frío, porque se quejaba siempre, ¿no? hasta porque agarraba las colillas de cigarrillo que el gaucho tiraba y él las agarraba para fumar lo último que quedaba. Pero, no solo eso, el italiano también hubo, por ejemplo, Cambaceres, que escribió un libro, ¿no? una obra en donde decían, se llama La sangre, en donde decía que los italianos eran responsables de todos los males y todas las peores cosas porque los llevaban en la sangre, eran italianos, ¿no? Y también, por ejemplo, leyendo libros, encontré otras declaraciones alrededor de 1920, o sea, hace un siglo, en donde las familias altolocadas, las familias de la alta burguesía, no querían tener una hija, por ejemplo, casada con alguien que terminara en Inni, con un apellido determinado en Inni, porque no les parecía muy bien. Así que, como siempre, los fenómenos de inmigración llevan cosas positivas pero también cosas negativas. Acordemos la gran importancia en el teatro, en el zainete, por ejemplo, la figura del cocoliche, ¿no? del teatro del circo de Podestá, esta persona que nace de un personaje de Calabria que no hablaba correctamente español ni italiano. Una cosa para nuestros oyentes, en Italia, Italia es un país muy antiguo pero al mismo tiempo como, digamos, unidad, ustedes saben la diferencia entre nación y estado, bueno, como nación todavía estamos trabajando en eso, así que había diferentes regiones, Italia estuvo controlada por los españoles, por los austro-húngaros, por los franceses, y había muchos dialectos, entonces cada persona que llegaba a Argentina traía su propio dialecto que se mezclaba con el español, machucado, como se dice en Venezuela, un poquito inventando palabras, y de ahí nació el cocoliche, la figura también de cocoliche. Tocayo, pibe, ¿cuál es el origen de pibe? Que muchos creen que pibe pertenece al lunfardo y no es así. Digamos que es una deviación porque el lunfardo hizo propias muchísimas de las palabras italianas, no solo, también hay portuguesas, hay españolas, pero hay una gran mayoría de las palabras, la misma palabra lunfardo viene del italiano, es un vocábulo antiguo y es un verbo lunfardar que quería decir robar y el lunfardo era una manera de comunicar en los bajos fondos. Las palabras después empezaron a ser utilizadas, ¿no? Como en vez de trabajo, laburo, que es una palabra lunfarda. Con respecto a pibe, esta desciende también del italiano porque pibe, como sabemos bien, quiere decir muchachito, jovencito. Bueno, pibe viene de la palabra pibello, que quiere decir muchachito en italiano, por supuesto, se le cortó porque pibello era muy larga, ¿no? Y después se confundió siempre la B con la B, como a menudo sucede y de ahí nace la palabra pibe. Cayo, siempre se habló y muchos argentinos que viajan a Italia, que se van a vivir un tiempo o echan raíces en las tierras de sus bisabuelos, de sus abuelos. Después, cuando vienen acá dicen, es como que estoy en Argentina. Pero más allá de la cuestión de sangre, ¿no? Y a veces de los gritos, o, bueno, justamente, ¿no? Hablar con las manos todo el tiempo. ¿Vos ves similitudes sociales, políticas, y las crisis, los enfrentamientos en Italia y en Argentina parecidos? Mira, esta es otra, es una pregunta muy interesante porque en mi tesis una de las cosas que descubrí es que muchas de las, digamos, los eventos a nivel social, político, cultural que pasaban en Italia se reflejaban en tiempos muy, muy cortos también en Argentina. Del punto de vista, por ejemplo, del teatro, cuando salían obras de teatro en Italia, después de seis meses llegaban a Buenos Aires. O sea, es increíble porque salía una obra, o sea, la ida en Verona o en Torino, en Milano, y después de seis meses ya estaba en Argentina. Y ustedes saben el amor que tienen los argentinos por el teatro, ¿no? Buenos Aires está lleno de teatros, es parte de la cultura. Bueno, en esa cultura, por supuesto, contribuyeron también los italianos. Del punto de vista político, también muchas de las cosas que pasaban en Italia se reflejaban de una manera u otra en la política argentina. Y también hoy en día muchos de los problemas digamos que tenemos en Italia son problemas que se reflejan también en la Argentina. O sea, ha habido siempre como una simbiosis aunque la distancia sea tan grande. Cayo, te voy a sacar un poquito nomás del libro porque esto es más una pregunta que a mí me interesa. Le pido disculpas a los amigos que están del otro lado que seguramente van a decir, pero seguí hablando de historia. Pero hace poco fue ganadora, triunfante, Giorgia Meloni en Italia y las noticias manejadas por los grandes medios de comunicación la trataban de ultraderechista, de antiderechos, de que era una bestia, de que iba por las minorías, por los homosexuales. Digo, Giorgia Meloni ha sufrido una gran campaña en contra por parte del progresismo como también le ha pasado a otros presidentes como le está pasando a Bukele ahora o también le ha pasado a Bolsonaro, ¿no? Entonces siempre Giorgia, a pesar de todo eso, le dio batalla a los medios progresistas e izquierdosos italianos y del mundo y terminó triunfando en estas elecciones. Bueno, digamos que Giorgia Meloni te explico, entonces, Giorgia Meloni fue pintada como el mal absoluto. ¿Por qué? Porque Giorgia Meloni es un político italiano muy preparado con las ideas muy claras, es de derecha y no le da pena decir que es de derecha porque ese es un problema muy grande, ¿no? Porque decirse hoy de derecha conservador, podemos utilizar otros sinónimos, para muchas personas ha sido difícil. ¿Por qué? Porque los medios, porque los sindicatos, las universidades, mucha parte del poder estadal está en manos de las izquierdas. entonces, decirse de derecha es muy difícil porque te causa problemas. Ahora bien, Giorgia Meloni como edad, como experiencia política, es muy joven, viene de un partido que era el Movimiento Social Italiano que se transformó en Aleanza Nacional, la raíz es la misma. Por supuesto, ¿el partido MSI fue un partido fundado por fascistas? Claro que sí, era después de la guerra, estamos hablando del final de los años 40, cuando muchas personas decidieron formar un partido, partido que era parte del Parlamento italiano, que estaba perfectamente integrado, que votaban, que tenía senadores, que tenía diputados, ¿no? Entonces, eso sucedía en 1948, 49, 50, da casi risa después de 80 años que sigan atacando a la gente derecha dándole fascista. Ahora bien, aquí hay que hacer algunas reflexiones, ¿por qué? Porque la palabra fascista es una de las palabras más abusadas en el mundo. Cuando la izquierda, que en los últimos años ha perdido el rumbo, una izquierda que no representa más a los trabajadores, no representa más a la clase obrera, no representa más los valores que tenía hace 30, 40, 50 años o hasta más, la izquierda perdió su rumbo. Entonces, tenemos una nueva izquierda que no sabe a dónde ir y la cosa más fácil es tener un enemigo, crear un enemigo virtual y ese fue el gran error de los partidos de izquierda, especialmente el Partido Democrático y Movimiento Cinco Estrellas, que durante la última campaña electoral que hubo en Italia, en vez de hablar de programas, en vez de hablar de una propuesta política, idea, cómo resolver los problemas del precariado, cómo resolver el problema de los jóvenes que se van de Italia, estudian, estudian en la universidad, se capacitan y después se van de Italia, cosa que pasa aquí también en Argentina. No hablaron, por ejemplo, de cómo tocar el tema de la inflación, cómo tratar de combatir los impuestos muy altos, el tema de la inmigración, el tema de la criminalidad. Esos son temas que la gente quiere saber. Mucha gente en Italia no le importa nada de LGBT o de inclusión, están ahí y que hagan lo que se les da la gana. Lo que pasa es que mientras Giorgia Miloni hizo una campaña electoral basada en propuestas políticas, la izquierda atacó Giorgia Miloni y eso lo que tú mencionaste antes, los periódicos, es verdad. Yo me quedaba a boca abierta a veces porque venía la gente, los periódicos, muchos de izquierdas, decían que si ganaba Giorgia Miloni el día siguiente la gente se iba a tener que ir del país o había camisas negras por todos lados. Una locura, una locura. Pero el resultado electoral le dio una victoria contundente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente no cae más en ese jueguito. La gente está cansada, la gente está de verdad aburrida de las mismas estupideces que se siguen diciendo hace por lo menos 60 años. Cayo, ya para ir cerrándote lo tengo que preguntar, espero que entiendas que esta pregunta es para quitarle dudas a nuestros amigos que están del otro lado porque muchos están escribiendo tanto en la caja de comentarios como en los comentarios Mussolini, ¿qué es Cayo de Benito Mussolini? ¿Tenés familiaridad con...? Bueno, vamos a contestar a esta pregunta que me la hacen desde que tengo 6 o 7 años y que por supuesto es parte de mi vida. El apellido Mussolini en Italia es un apellido muy limitado y los Mussolini que hay en Italia de una manera u otra estamos casi todos emparentados. Ahora bien, mi bisabuelo era Benito Mussolini, mi abuelo Victorio, el primer hijo varón, era mi abuelo y vino a la Argentina después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, nosotros tuvimos una guerra civil que empezó en 1943 cuando Italia, que estaba aliada con los alemanes, traicionó Alemania, o sea, decidió el 8 de septiembre 1943 de pasar del otro lado, o sea, de estar con los alemanes, decidieron irse con los aliados. Esto creó una fractura muy fuerte, creó dos años de guerra civil, una guerra muy cruel con familias partidas por la mitad, una parte eran fascistas y una parte eran antifascistas. Esa fue una herida que todavía ahora no se ha sanado. Uno de los resultados de esa herida fue que muchas personas tuvieron que escaparse de Italia porque si no, los partesanos, especialmente los de izquierda, los de las brigadas Garibaldi, que recordémonos a las personas que nos escuchan, no es que estaban combatiendo por la libertad, ellos estaban combatiendo porque querían implantar en Italia un régimen bolchevico. Mi abuelo tuvo que escaparse y esa es la razón porque vino a Argentina. Argentina en aquel entonces era un país que favorecía mucho el ingreso de italianos, Perón mismo había estado en la embajada de Argentina en Roma y muchas de sus políticas son derivadas de la experiencia fascista, adaptadas y después con algunas digamos, es otro tema, deberíamos hacer otro programa sobre eso, pero bueno. Lo vamos a repetir a esto, pero por favor esclayate, esclayate todo lo que quieras porque la gente lo está disfrutando, estoy leyendo los comentarios. Eso es muy importante para que la gente entienda, ¿no? Fenómenos complejos porque hoy en día se tiende a simplificar todo, ¿no? Entonces, la razón por la que yo nací en Argentina fue justo esa, en esos años, mi familia está viviendo en Buenos Aires y yo nací en Argentina. Yo nací aquí y después fuimos a Italia. La situación se volvió muy pesada otra vez, estamos hablando de los años 70, otra vez terrorismo, las brigadas rojas, bombas, había años muy, muy fuertes y decidimos irnos para Venezuela. Venezuela en aquel entonces era un país maravilloso, era un país en donde muchísima gente iba porque buscaba mejorar su vida, había personas más de todo el mundo y ahí me quedé hasta que después regresé a Italia. Entonces, el apellido siempre me ha de alguna manera caracterizado porque es un apellido que hoy en día todavía puede suscitar varias reacciones. A mí me ataca mucho si la gente que nos está escuchando después tiene tiempo y ganas puede meterse en redes sociales, yo estoy presente en Facebook, estoy presente en, obviamente, Instagram y ustedes van a ver a veces cuando uno hace alguna reflexión enseguida los ataques, ataques porque personales, no sobre los temas, sino porque yo soy el nieto de, que es algo simplemente ridículo. Ahora bien, las cosas lamentablemente en estos últimos años han empeorado en Italia en vez de mejorar. ¿Por qué? Porque la izquierda si te acuerdas estamos hablando antes de la falta de ideas, falta de valores, falta de programas políticos, lo único que le queda es atacar, atacar y por supuesto Mussolini y yo soy el bisnieto, o sea son cuatro generaciones, es un blanco perfecto. Cayo, vos sabés que mientras estabas hablando de Benito Mussolini y los ataques, digo, debe ser algo que has sufrido toda tu vida y que ya ahora grande, un hombre grande con hijos lo sabés manejar, pero no sé, te imagino con seis, siete años en una escuela y que digan Mussolini y que te ataquen a ti por... Bueno, esa fue una de las razones por la que yo estaba tan contento de irme a Venezuela. Venezuela en aquel entonces no era como el Venezuela de ahora, no estaba tan radicalizada la política, a las personas que yo conocía no les importaba nada de Mussolini, sino medio sabían que era un personaje de la Segunda Guerra Mundial, pero más nada. Mientras que a mí en Italia me fastidiaban y todavía me siguen fastidiando porque sin conocerme la gente te juzga. Entonces, como es muy difícil explicarle porque cada tema que uno usa en contra del fascismo, para cada tema podríamos encontrar una serie de razones que destruyen esa historia, muchas veces completamente fake. Un ejemplo, la canción Bella Ciao. ¿Tú sabes que Bella Ciao? Te iba a preguntar, pero mirá, estamos conectados porque la verdad te iba a preguntar por eso. Desde hace un tiempito aquí en Argentina, como también en España, se popularizó nuevamente la canción Bella Ciao y hablaban del tema de los partizanos, la resistencia. La pregunta inicial es ¿verdad o mentira? Mentira. Desarroche, por favor, Cayo. Bueno, la canción Bella Ciao nunca fue cantada por los partizanos en Italia, no es una canción de la resistencia, es lo que diríamos hoy en día un fake. La canción Bella Ciao fue presentada en el Festival de Espoleto en 1956, ya 10 años después. Pero cuando uno una mentira la empieza a repetir tantas veces, tantas veces, tantas veces, al final se cree que es verdad. La canción, la música, que entre otras cosas es muy divertida porque es pegajosa la cancioncita, ¿no? Es una canción de origen jidish, de los judíos del este europeo y hay trazos de eso y después con la misma música era utilizada especialmente en la zona de Piemonte por las mondines. Les mondines eran las señoras que se dedicaban en la agricultura a recoger el arroz. Bella Ciao se sigue repitiendo como canción de libertad, canción de los partizanos y es completamente falso, es un fake, es una mentira que la izquierda sigue repitiendo. Qué consulto, Cayo, ¿es verdad que se intentó ponerla hasta con el himno italiano o una cuestión así? O sea, estamos ya hablando de un nivel de locura y manipulación de la historia terrible. Exactamente, eso yo siempre y aprovecho de esta ocasión, Eduardo, para pedirle a nuestros oyentes que se informen siempre, que ahonden en todas las informaciones, que sean críticos y que no crean cualquier cosa que les dicen. tú acabas de decir algo que es entre lo ridículo y lo no sé, había alguna gente de izquierda, estoy hablando de deputados y senadores que querían poner Bella Ciao al lado del himno nacional. O sea, cada vez que en una ocasión oficial ponían el himno nacional tenían que poner Bella Ciao. Entonces ahí por supuesto al final la gente dijo mira, vamos a dejarnos de estupideces, no, y la cosa terminó ahí. Pero mi reflexión era, y yo en un artículo que hice en un periódico italiano, es un mensil que se llama El Primato Nacional, yo escribía, ahora voy a volver a empezar a escribir ahí en un ratito, pero bueno, yo escribía y yo hice un artículo sobre esto y después puse una canción que es una canción que se llama Avanti Ragazzi di Buda, referido a la invasión soviética de Budapest, ustedes saben que Budapest trató de combatir el comunismo pero los rusos en aquel entonces existía la Unión Soviética mandaron a los tanques reprimieron estas ganas de libertad del pueblo de Hungaria con los cañones entonces si se meten en internet es más que hay una canción una cantante que tiene una voz de verdad muy muy linda pero digitando en internet Avanti Ragazzi di Buda ustedes la pueden escuchar esa sí es una canción de libertad esa sí es una canción de gente que estaba peleando contra la invasión rusa y contra el comunismo pero nadie protestó en aquel entonces ¿por qué? porque eran comunistas entonces estaban haciendo las cosas buenas entonces esa es la manipulación de la historia Cayo para no quitarte más tiempo y agradecerte porque sé que tenés tu agenda muy llena y te hiciste un espacio para que podamos hablar te vas a estar presentando hoy en Rosario ¿en dónde? presentando italianos de Argentina nosotros vamos a aprovechar hoy hay la apertura de un de un patronato patronato son oficinas que soportan a los italianos que soportan a los descendientes italianos en toda una serie de aspectos principalmente ligados con cuestiones italianas así que pueden ser nacionalidades problemas de impuestos problemas de pensión entonces está asociada FederCasa y hoy se va a hacer la la presentación el tema fue aprovechando de esta de esta iniciativa presentar el libro porque por supuesto FederCasa es siempre a soporte ¿no? de los italianos como se hacía hace 50 100 o 200 años siguen habiendo necesidad de relaciones y de resolver problemas como sabes en Rosario hay una comunidad muy grande yo hablando con un amigo con Manolo él me nombró un poquito de las personas que construyeron participaron en la construcción de esta ciudad desde México tengo que darles un paréntesis si hablamos de italianos tenemos que hablar hasta de próceres más allá digo que Rosario es una además de la gran cuna de la bandera es una gran cuna de italianos y de hijos y nietos de italianos pero digo el padre de Manuel Belgrano llegó de Italia creador de la bandera hay una cantidad en la historia argentina hay una cantidad pero hasta presidentes generales poetas políticos aquí en Rosario ha habido médicos Bepe Levy que fue un matemático el don Manuel Belgrano el creador de la bandera escultores como Lucho Fontana Ángel Guido y por supuesto una de las personas más importantes de la comunidad de Rosario que fue el empresario José Pepe Ángeli que hoy en día sigue siendo recordado por las comunidades porque son varias las comunidades obviamente por sus actividades por su soporte a la comunidad y por todo lo que hizo falleció en Roma a los 85 años y empieza su historia en 1950 cuando llega a Argentina y empieza a trabajar es una persona una persona brillante empezó con agencias de viajes empezó después a organizar los vuelos internacionales después empezó a hacer actividades con casa de cambios o sea estas personas brillantes que lograron con su trabajo y con su amor obvio hacia Italia pero también hacia una patria nueva que los aceptó que les dio posibilidades que la madre padre no tenían y que los recibió para que ellos pudieran expresarse lo mejor así que Rosario desde este punto de vista es una de las ciudades con más presencia italiana Caio entonces hoy a qué hora te vas a estar presentando y en dónde mira nosotros vamos a estar a las se salió se salió el vivo perdón Caio está buscando la dirección porque no la tengo vamos a hacer una cosa yo después te doy la dirección lo ponemos en los comentarios pero también vas a estar en capital fundal exactamente vamos a ir el día 2 de marzo a las 18.30 vamos a estar en uno de los salones del círculo italiano en Recoleta y vamos a presentar el libro en la capital federal ya se están registrando las personas para poder ir y además vamos a homajear el libro a las personas que participen que vengan les vamos a dar un libro que la idea de este libro al momento es la de regalarlo yo conseguí una persona que creyó en este proyecto un sponsor que soportó la impresión de los libros y vamos a tratar por lo posible por supuesto de regalarlo especialmente a las instituciones los colegios o personas que estén ligadas al mundo de la inmigración Cayo bueno nada los comentarios de nuestros amigos los voy a leer muy rápido pido disculpas pero Cayo se tiene que ir saludos desde Caracas saludos desde Brasil mucho argentino en Italia que hace comentarios también también preguntan por los motivos por los cuales los consulados no están atendiendo a los nietos italianos después te preguntan Cayo ¿se puede decir que el sur italiano es más óptimo socialmente para emigrar como argentino? bueno y dudas así que podríamos hablar horas y horas podríamos hacer otro programa en responder a los vamos a repetir este video porque la verdad fue fascinante y nos quedaron un montón de cosas afuera italianos de argentina del señor Cayo Mussolini se va a estar presentando hoy en Rosario el 2 de marzo en Capital Federal lo pueden seguir a Cayo en su Instagram y aquellos que quieran el libro porque hay muchos que me están pidiendo un libro Cayo que lo quieren comprar bueno contáctenlo en a Cayo y él se los va a hacer llegar seguramente permíteme Eduardo hay un correo si quieren escribir que es muy simple es italianos de argentina arroba gmail dot com lo voy a repetir es italianos de argentina arroba gmail punto com para que pidan informaciones y por supuesto vamos a tratar de satisfacer las las solicitudes por cuanto por cuanto podamos bueno y me voy a despedir a lo argentino Tano querido muchas gracias 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 Eduardo un placer por su amabilidad y participar en este programa hasta pronto que pedazo de informe y si te gustó ese mira esto